Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a este viernes donde hay muchísima actividad por todos lados y acá estamos con Clasificando para contarles lo que hay que saber, ¿no? A nivel nacional el turismo pista corre este fin de semana en La Plata, Benito se quedó con lo más rápido en la clase 1, Pablo Vázquez el más rápido en la clase 2 y Ezequiel Bastidas fue el más rápido en la clase 3, el TC Mouras, Santiago Biaggi fue el más veloz, TC Pista Mouras, Juan Pablo Gifrey y si hablamos de TC 2000 que corre en Concordia, el Tanito Pernía, hoy hubo pruebas comunitarias así, allí así se dice y el Tanito Pernía con el Renault fue el más veloz. A nivel internacional también hay mucho, corrió Colapinto la primera final, la primera de las dos carreras del fin de semana y clasificó la Fórmula 1. Señor Tomás Harpe, ¿cómo estás Tomás querido? ¿Cómo va? Leo, buenas tardes a vos, a todos los que nos miran y nos escuchan y participan escribiendo y comentando cada noche. Sí, efectivamente, Franco Colapinto hoy corrió su primera carrera, no fue demasiado afortunada, ya te voy a dar más detalles, lo mismo pasó con la Fórmula 1, lo que se esperaba, por supuesto, dominio de Max Verstappen cuando llegó el momento de poner los bifes sobre la parrilla, quien hizo las cosas mejor y que los mató porque le sacó dos décimas y media, el segundo fue Max Verstappen. Bueno, ya me conecto con el Negro Lescano que, bueno, que mañana tempranito está llegando por Concordia para arrancar, bueno, a contarnos todo esto del TC2000, lo que viene el fin de semana, Negro. Bueno, ya en un ratito vamos a leer los tiempos, pero el Tanito Pernia fue el más rápido en el día de hoy en una tanda comunitaria, el primer contacto del fin de semana. ¿Qué haces, Negro? Prende la cámara, así te vemos lo lindo que sos. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andás? Bueno, dame un ratito que ya me acomodo y ponemos la cámara para hablar de TC2000 y de lo que, como bien dijiste, fue esta primera tanda. Primero hubo una tanda para los pilotos rookies, los debutantes de la temporada, donde Miguel García del equipo de Marcelo Ambrogio se quedó con el mejor tiempo y luego sí vino la tanda para todos los protagonistas, donde Leonel Pernia le ganó por ocho décimas a Bernie Schaber y por un segundo uno a Matías Rossi. Fueron los destacados del día de hoy, los tres mejores, Ciarrochi y Damián Fineschi, Ciarrochi compañero de equipo de Rossi con el Toyota y Fineschi con el Chevrolet, completaron los cinco mejores de los 17 protagonistas que tiene el TC2000 para este fin de semana en lo que es la apertura de la temporada en Concordia. Mañana la clasificación, el domingo las dos carreras, las dos finales, para la primera del año del TC2000 junto a las FIAT competiciones en la provincia de Entre Ríos, con mucho, muchísimo calor, Juan. Bueno, pará, mientras Allegro pone la cámara, ponémelo al flaco Jarpe en primer plano porque se mordía los labios y hacía que no con la cabeza cuando Allegro Lescano leía las diferencias, flaco, eh. Yo iba a decir pernía, en realidad debería decir los Renault hacen una diferencia mortal, parecen Max Verstappen en Fórmula, parecen en el equipo Red Bull en Fórmula 1 y lo tienen a pernía que encima los lleva como los dioses, que le haga un segundo al tercero me parece casi, casi obsceno. Pero bueno, evidentemente han trabajado bien, tienen un buen un buen chasis, un buen pinoto, un buen equipo y todo lo demás, no te voy a decir que sale solo, pero simplemente es cuestión de ponerlo a rodar. Así que felicitaciones a Marcelo Ambrogio y a toda la gente del equipo Renault porque la verdad es que el auto va bárbaro, pero me alegra también que esté Matías Rossi, que de alguna manera creo yo que en algún momento, y no creo que pase mucho, va a ser con quien pernía tenga que empezar a rasparse las puertas para ganar las carreras. Lo mismo con Bernie, que particularmente creo que es un piloto de los mejores que tiene el Super TC2000, sin duda. Bueno, dale, mientras se acomoda el negro, que ahí está, Negrito, bueno, contame, ¿con qué novedades llega el TC2000 este fin de semana? Mañana será clasificación. Digo, te pregunto, ¿cuál es el formato con el que vamos a ver el TC2000 el fin de semana? ¿Qué tenemos que entender? ¿Hay clasificación? ¿Hay carrera sprint? ¿Se dan vueltas? ¿Cómo es? Sí, ya está el reglamento, obviamente, el reglamento particular de esta prueba de la primera del año. Son dos carreras, no hay penalizaciones en esta primera carrera, obviamente, porque el campeonato está en cero. Coincido con lo que decía el flaco, creo que vamos a ver pelear a Bernie. Va a ser interesante porque, a ver, Rossi se fue del TC2000, se fue de Toyota y la punta de lanza en ese momento era Julián Santero, apostaban a Julián Santero. Santero no tuvo buenas temporadas y no pudo aspirar al campeonato. Si bien ganó carreras y fue rápido, no ocupó, si se quiere, el lugar que había dejado vacante Matías Rossi. Y Rossi lo dijo el miércoles, lo escuchábamos en la presentación, vengo a pelear el campeonato, dijo Rossi, quiero ser campeón. Y si a Rossi se puso la pilcha de escudero de Matías Rossi, dijo, lo voy a ayudar a Matías a ser campeón. Ese es el objetivo para Toyota este año, que Rossi sea campeón. Y por eso creo que vamos a ver una linda temporada porque me parece que ahora Berniano, si bien sigue siendo la referencia obviamente porque es tricampeón de la categoría, dos campeonatos consecutivos, pero es un equipo fuerte de Toyota. Ya el miércoles en la presentación, les contaba ayer, escondió Toyota porque fue con la trompa tapada, hoy la develaron y hoy se dieron las tomas de aire distintas que tiene Toyota. Va a pelear. ¿Cómo fue toda la vida así el TC2000? No recuerdo haber ido a alguna carrera y que no esté el alerón tapado, la trompa tapada, hasta los espejos he visto tapado. Es una cosa de toda la vida de la categoría. A mí particularmente me encanta. Es una celosía que está buena. Sí, obviamente. El trabajo aerodinámico, el chata zaparrat, si le destapás el alerón te mata. Llegan los autos y cuando levantan el capó en los boxes, lo primero que hacen es ponerle el paño para tapar todo lo que es el trabajo de suspensión. Es que en la época aberta yo recuerdo haber visto, no sé, un escor con un tipo de alerón y otro escor con otro tipo de alerón. O sea, se trabaja tanto y tan finito que realmente es apasionante. Como así también el quilombo que se arma cuando se denuncian, porque flaco vos te debes acordar, se han denunciado hasta por un espejo. Quería agregar a lo que decía el negro. Yo he viajado a Córdoba y he hecho notas en lo de Ambrogio, en lo de Ciabatari, en varios talleres del Super TC2000, inclusive acá en San Nicolás, en lo de Ulises Armelini. Y cada vez que entro, lo primero que les digo es, díganme qué no quieren mostrar. Pero sí, o sea, yo entiendo los códigos y los respeto. Claro. Le digo, díganme qué es lo que no quieren que muestre. ¿Listo? Entonces por ahí esconden una trompa o esconden, no sé, yo de técnica entiendo poco. No te podemos dar una camarita oculta, ¿no? No te podemos. Forma parte, a ver, forma parte para que la próxima vez que vaya yo diga, hola, che, podemos llenar un rato, me abran la puerta y me reciban con los brazos abiertos. Si yo le pongo un aleón que el pibe no quiere mostrar, la verdad es que soy un pelotudo. Claro. Sí, 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 es así. Cuando hacemos notas de posclasificación o cuando estamos tranquilos y hacemos una nota para la categoría en el box, también va esa pregunta porque siempre la hacemos con el auto detrás y entonces tenemos que pedir permiso o preguntar, como bien dice el flaco, a los ingenieros, a los responsables de los equipos, a dónde nos ponemos, los podemos ubicar, qué se puede mostrar, qué se puede ver del auto y qué no. Pero así se trabaja, así, por eso es tan apasionante la categoría, tan apasionante el TC2000, tiene ingenieros recontracapacitados, súper capacitados y por eso en su momento las clasificaciones eran mortales, Pernia, yo ayer hacía memoria cuando estaba Pechito López, Pechito López, Rossi, Pernia, Canapino, Mariano Werner, el flaco Arduzzo, eran 6, 7 pilotos que no se equivocaban y que iban a la milésima y las clasificaciones se definían así. Bueno, la vuelta de Rossi con Pernia en el momento que está, con Franco Vivian, con Damián Tinechi, con un equipo fuerte, creo que le va a hacer bien a la categoría porque le va a hacer subir la vara. El año pasado, me acuerdo, 9 de julio, cuando estaba perdido Renault, porque era un circuito al que hace mucho tiempo no se iba y no tenían la data, salió un viernes y un sábado bárbaro de entrenamientos y clasificación porque el referente, el equipo referente y el piloto referente estaba perdido hasta que encontró obviamente el rumbo y apareció Arduzzo, apareció Bernichard, apareció el tipo onda, aparecieron nosotros. Fue un fin de semana muy entretenido. Bueno, creo que la llegada de Rossi lo demostró en el Top Race cuando en Rosario el domingo hubo muchísima gente para volver a verlo a él y para volver a ver el Top Race. Le va a dar al TC2000 ese brillo que quizás había perdido o que lo tenía así medio opacado. Y yendo a una plaza como esta, Concordia, que también es una plaza fierrera, una plaza del TC2000, el TC2000 va a volver a apostar a esas plazas fuertes, creo que eso es lo que tiene esta temporada. Más allá de cómo se corran las carreras, de que esta carrera va sin penalizaciones, como lo explican, largan el domingo, después como termina la primera carrera se larga la segunda, la primera a las once y media, la segunda a la una de la tarde. Después vendrán obviamente las penalizaciones por Handicap aplicando este tiempo extra después de la clasificación. Y además este condimento de la Copa Rookie Latam, que a los debutantes, a los pilotos de quizás de la mitad, de la mitad del pelotón para atrás, le va a dar también otro condimento porque se van a ver dos carreras, dos campeonatos distintos. 40 millones de pesos el premio para el ganador de la Copa Rookie. No es para despreciar, así que me parece que vamos a tener, y hay buenos pilotos además, hay muy buenos pilotos que vienen del TC2000 series y de la fórmula vamos a tener dos campeonatos atrapantes al mismo momento. Así que el objetivo está en mejorar, en levantar obviamente y en hacer, volver a ser grande al TC2000. Creo que es un buen paso este con la llegada de Rossi y con lo que les cuento del premio millonario, de la Copa Rookie, de los debutantes, de todo esto, es un paso inicial fundamental. Gracias Negro, te esperamos por acá el lunes, con todo el comentario, las notas y todo lo que es el TC2000. Abrazo. Obviamente, y vamos a comprometer a los protagonistas del fin de semana. Un abrazo grande, buen fin de semana para todos. Abrazo grande. Bueno señores, el Negro Lescano con el TC2000. Voy a una primera pausa y ya vengo con Fórmula 1. Sí, Flaco, decime. Me acabo de anotar lo de los 40 millones, que hoy son 40.000 dólares. Hoy son 40.000 dólares. Quiero ver los primeros días de diciembre cuando le entreguen el premio, cuántos dólares son. Claro. Nada, yo ya en Mateo, ahora las nubes, habla Milei, habrá que ver qué dice, pero en materia de economía, ojalá no esté devaluado esos 40.000 dólares. O 40.000 dólares serán 40.000 dólares. Si de acá a fin de año se dolariza, no lo sé. Es más, te diría, si son 30.000 ya firmo y si son 20.000 también firmo, porque va a significar que no fue mucho mejor que en los años que pasaron. Pero bueno, vamos al corte a vender porque nosotros también tenemos que facturar o no. Sí, señor, por supuesto. Dale, pausa y venimos con el señor, con el flaco Jarpe, para que nos hable de Fórmula 1 y de Colapinto. Dale. Shell Helix Ultra Carbon Neutron. Diseñado para lograr la más alta performance del motor con menos emisiones. El primer lubricante del mundo a base de gas natural que compensa la huella de carbono. Shell Helix Ultra Carbon Neutron. Menos emisiones. Alta performance. Somos Pradecon. Industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Fabricamos y distribuimos acero argentino de la mejor calidad para todo el país. Perfiles estructurales y para construcción en seco. Corte, planchado y flejado de bobinas. Chapa U45 y pilotes de hierro. En Pradecon. Le damos vida al acero. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina. Cum Motors en Pergamino. Ruta 8, kilómetro 224-500. Teléfono 02477-433-3286. E-mail cummotors arroba cummotors.com. Colapinto. Bueno, tenemos que hablar de Colapinto. Corrió la primer carrera en el día de hoy, allá atrás de los 10, el argentino. Pero bueno, para conocer todo, el señor Tomás Harpe. Vos sabés que cada carrera y cada categoría tiene un reglamento técnico, donde te dice cómo son los motores, las alturas, zaraza. Y tiene un reglamento deportivo que te explica hasta el mínimo detalle y reglamenta hasta el mínimo detalle cómo es cada procedimiento en cada carrera. Entre ellos, la alargada. Cuando los pilotos, y esto lo cuento a partir de la sanción que tuvo Franco Colapinto hoy, una vez iniciada la carrera. Cuando los pilotos salen de los boxes, se engrillan, a partir de ahí dan una vuelta más, que es la que se llama vuelta de formación. En algunas categorías se hace con el Payscar, en otras se hace sin Payscar, se engrillan roja, verde y vamos a correr. Cuando, acá en Argentina, por ejemplo, es una vez que saliste, diste la vuelta previa y te engrillás para alargar, una vez que estás en tu cajón, una vez que se prende la luz roja no te podés mover, pero independientemente de eso, el reglamento en la Argentina también dice que una vez que te mandan a dar esa vuelta previa para engrillarte, si tu auto por cualquier razón se quedará parado, si no te pasa el último, vos podés volver e engrillarte en tu lugar físicamente y largas desde ese lugar. En la Fórmula 2 tiene una pequeña diferencia en cuanto a que si cuando todos salen a dar la vuelta previa, tu auto por cualquier razón no se mueve y empezás a mover más tarde que los demás, no importa si te haya pasado el último, lo que sí importa es en qué momento recuperas tu lugar en la grilla, que es una raya que está marcada en la pista, que es el Safety Car Line 1, o sea, la línea del Safety Car número 1. ¿Qué pasó? Salieron a la vuelta previa, Franco por alguna razón no pudo mover el auto, cuando volvió a mover, obviamente ya habían pasado esa famosa línea, pero cuando llegaron para engrillar, él se engrilló en su lugar original, cosa que no debería haber hecho, tendrían que haberlo mandado llamado a los boxes, o sea, es un error compartido entre él y su equipo, que tendría que haberle dicho, no te engrilles, vení, tenés que largar de boxes. Lamentablemente, bueno, eso no pasó, largó la carrera y en la vuelta 8 o 9 llegó la sanción de un stop and go de 10 segundos, que obviamente lo mandó al fondo del pelotón y cuando volvió a salir de la pista venía a 20. Flaco, esto sería hasta el famoso, estás afuera del cajón. No, no, él estuvo dentro de su cajón, de hecho la tele lo mostró, es lo que hizo por alguna razón el auto cuando dieron luz verde para dar la vuelta previa, el auto no movió o se le paró lo que fuera, la cuestión es que no movió. Lo pasaron todos y él no recuperó su posición en la fila india antes de determinado lugar de la pista. Al no hacer eso, automáticamente tendría que haber ido y largar desde boxes. Hizo una buena largada, una buena primera vuelta, llegó a estar en el puesto 12, que es muy bueno teniendo en cuenta que había largado 16 y como te dije ayer en esa altura del pelotón es la tercera guerra. Pero bueno, lamentablemente encima la carrera es corta, eran 23 vueltas nada más. La cuestión es que una vez que lo llamaron a dos boxes, quedó 20, recuperó un poquito, terminó 18, que para el caso no es nada, o sea, no tiene, es simplemente una anécdota. Mañana a 7 y media de la mañana habrá revancha, mañana a 7 y media de la mañana la carrera será a 32 vueltas y con una parada obligatoria. Particularmente creo que va a ir para adelante, tiene un auto para ir para adelante, también el tema de las gomas es importante porque al igual que en Fórmula 1 tienen que usar dos compuestos distintos, con lo cual habrá que ver con qué compuesto larga, qué, en fin, la estrategia de la carrera. Pero estimo que va a tener un buen fin de semana y lo que pasó hoy no va a ser más que un mal recuerdo. Hasta ahí la Fórmula 2, lamentablemente no pudo en su primera carrera hacer todo lo que estaba previsto porque creo que si estando en la vuelta 2, 10, cuando hizo el stop and go, estaba 12, me parece que podría haber llegado a estar entre los 10, aunque hoy solamente sumaban los 8 de adelante por ser la carrera corta. Bien, perfecto. Hablamos de Fórmula 1, primer día de actividad, la clasificación de la Fórmula 1. Digo, ¿lo de ayer fue humo o no fue humo de Red Bull? Yo ya te lo dije ayer, yo decía que iba a ser un 1 o 2 de Verstappen y Pérez. Entonces, todos cuidaron, todos escondieron. Yo cuando le decía a mis amigos, ojo que van a ser 29, no sé si no bajan el 29, no flaco, están haciendo 31, la pole del año pasado fue 29, 9. Digo, muchachos, estos pibes fuman adentro de una garrafa, nadie muestra nada y de hecho pasó así. Particularmente pensé que la pole la iba a hacer Leclerc porque había hecho un tiempo paso en la Q2, hizo 29. Es más, fue la Q2, el tiempo de Leclerc de Q2, si lo hubiera hecho en Q3, hubiera sido pole. Es decir, fue más rápido que lo que hizo Max Verstappen, por pocas milésimas, seis milésimas nada más. En definitiva, Red Bull una vez más, con Max Verstappen largando en la pole. Segundo fue la Ferrari de Charles Leclerc, particularmente. Creo que mañana va a ser un solo de Max Verstappen. Los demás, más pelearán por el segundo puesto. La segunda fila, Russell y Sainz. Me sorprendió el Mercedes, no pensé que iba a estar tan adelante. Sainz en el cuarto lugar, Pérez quinto. Según él, guardó goma para la estrategia de la carrera de mañana, que se estima va a ser a dos paradas. Muy bueno lo de Alonso en el sexto lugar, ahí no más. Norris séptimo, Piastri octavo, Hamilton noveno, que es un lugar más o menos donde yo lo veía a Russell. Y décimo, sorprendente, sorprendentemente, aunque no tanto te diría, por lo que ya nos mostró el año pasado, Nico Hülkenberg con el Haas. Un Haas que después en carrera, por lo menos el año pasado, después de un par de vueltas, se empezaba a caer y en la quinta, sexta vuelta lo veías dieciséis, habiendo alargado octavo. Pero a una vuelta, Nico Hülkenberg, ¿qué te lo pone ahí delante? Sí, ahí tenemos... No te escuché. Ah, no, dale, dale, dale. Seguimos. Zunoda once, dos o Stroll, trece Albon. Albon, catorce Richardo, quince Magnussen. Vos fíjate, cinco puestos de diferencia entre Hülkenberg y Magnussen, Bottas, Sow, Sargent, Ocon y Gasly. Bueno, los alpinchas, lo veníamos diciendo de hace un par de días, que parece que este año, en lugar de un Fórmula 1, diseñaron un Fórmula 3000 porque el auto no va, o sea, no es consistente y de hecho estuvieron lejos en clasificación. Como te decía, el tiempo de Leclerc en la Q2 fue uno veintinueve ciento sesenta y cinco milésimas y en la Q3 Verstappen hizo uno veintinueve ciento setenta y nueve milésimas. Estuvo muy cerquita de meterle el uno, aunque fíjate que en la Q3 fue un poco más lento. Vamos a ver mañana, en la carrera hay que correrla, como siempre te digo, particularmente creo que Verstappen va a manejar la cosa con relativa soltura, después de cincuenta y siete vueltas el año pasado, segundo fue Pérez y tercero fue Alonso a casi cuarenta segundos. Vamos a ver cuánto le hace mañana al segundo o al tercero Max Verstappen. Como te decía, dos paradas son las que están previstas, todos tienen goma blanda, un juego de goma media, la amarilla, y dos juegos de gomas blancas, es lo que había hoy antes de la clasificación. Vamos a ver cómo queda eso mañana por algunas gomas que tienen que devolver, de acuerdo a ese famoso reglamento deportivo que te contaba, tienen que devolver un juego de gomas el sábado a la noche, y veremos cómo queda mañana, pero mañana a la una del mediodía tenemos acción, para después repetir por supuesto lo mismo dentro de una semana nada más cuando corren en Arabia Saudita, un circuito espectacular, para mi gusto, demasiado rápido para ser un callejero, pero bueno, primero hay que comer lo que nos presentan mañana y veremos de qué manera se desarrolla la carrera. Verstappen, Leclerc primera fila, Russell Sainz segunda, Pérez Alonso la tercera, ahí de ahí no creo que de esos seis va a salir el ganador y va a salir del podio. Bueno, te pregunto nuevamente por Colapinto, mañana cómo está largando, qué chances tiene de tener un mejor resultado mañana Colapinto. Mira, Larga 16, al igual que Largo hoy, que es el puesto de clasificación 15 en realidad, porque lo penalizaron a Maini, a mí me resultaba familiar el apellido Maini, y entonces empecé a buscar, y seguramente, yo cuando transmitía el DTM hasta hace dos o tres años atrás, había un Maini en el DTM, que andaba muy bien, corría para Mercedes, evidentemente es una familia hindú o india, y algunos cayeron en los autos con techo, o los GT3, como este Maini que yo tenía, más ahora este que está corriendo en la Fórmula 2, o sea, se ve que no solamente tienen plata, sino que también tienen hijos a los que les gustan las carreras de autos y tienen relativo talento, porque de hecho andan bien, o sea, no solamente la gastan, sino que evidentemente tienen resultados. En cuanto a Colapinto, como te decía, van a ver nuevamente 15, en este caso, por la sanción a Maini, después de clasificación, particularmente creo que si es una carrera relativamente fluida, como fue la de hoy, que apenas tuvo un virtual safety car en la segunda vuelta, creo que Colapinto podría llegar a estar, robarse un puntito, llevarse un puntito al final de la carrera, la diferencia entre la de hoy y la de mañana son 50 kilómetros en su distancia, pero también un stop que hay que hacer, un cambio de neumáticos hay que hacer después de la sexta vuelta, con lo cual veremos hasta dónde puede remar. La calidad del auto la tiene, la calidad del piloto también, pero los demás también corren Fórmula 2 y también quieren ir para adelante, con lo cual las carreras, como siempre te digo, hay que correrlas más allá de las mejores expectativas que tengas. Lo mismo pasa para Verstappen, yo te lo estoy dando como claro dominador de la carrera mañana y por ahí se olvida de pasarlo a Gafta y lo pasa, o sea, puede pasar cualquier cosa, pero en principio la cosa marca como que Verstappen es gran candidato a quedarse con el 1 con la carrera mañana y que Colapinto, con un poquito de suerte y con algún peijar que le ayude para remar hacia adelante, le pase como le pasó a Chapur, que largó último y ganó la carrera, bueno, acá no va a ser el caso, pero el safety car, el que larga atrás siempre le ayuda un poquito porque le muerde segundos a los de adelante, en definitiva te decía que si es un safety car que le ayude a Franco, creo que podemos decir que se va a llevar algún poquito en el día de mañana, Dios quiera. Bueno, seguramente la semana que viene tengamos una nota con Agustín Canapino, digo, la semana de Agustín fue próspera, ¿no? Se arrancó bien, probó bien, tanto él como su compañero de equipo, digo, ha sido un arranque y una prueba positiva para el equipo, ¿no? Estamos en la semana previa a la carrera, la semana que viene, el sábado ya tendremos clasificación y el domingo la carrera en Saint-Pitt. Agustín Canapino estuvo con muchísima actividad en estos días, no solamente por las pruebas en Sibring, sino que también estuvo trabajando en el simulador que tiene la gente de Cine de las Motos en Charlotte, exactamente, al que el año pasado no tenían acceso y que este año, gracias a Dios, se lo han dado y de hecho lo invitan bastante seguido, parece que la gente de Chevrolet descubrió algún talento escondido en Agustín en cuanto al trabajo en el simulador, de hecho lo dijo Ricardo Junkos. Claro, ahora se lo prestan todos los días, ¿no? Lo llaman porque no solamente le sirve a Junkos, sino que aparentemente también le sirve a General Motors. Claro. Pero de cualquier manera, lo importante es que él tiene horas ahí y eso suma muchísimo para el desarrollo del auto, pero también para el desarrollo de Chevrolet, lo llama para hacer desarrollo para ellos, de nuevos neumáticos, de alguna pieza nueva, o sea, lo están exprimiendo Agustín, gracias a Dios, es lo mejor que le puede pasar. En definitiva, como te decía, dentro de una semana va a estar en la carrera, este fin de semana va a estar en una exposición de autos que se hace en Miami, tiene mucha actividad, gracias a Dios para él, y bueno, pero lo importante, y los primeros porotos se repartirán el próximo fin de semana con la carrera en St. Pete, que por supuesto vamos a estar prendidos viéndola, y ojalá pueda repetir el puesto del año pasado, es decir, él debutó el año pasado cuando todos auguraban que no duraba más de cuatro o cinco vueltas, por lo físico, terminó la carrera arruinado, yo recuerdo verlo a Agustín bajar del auto y me daba pena el pobre pibe por cómo se bajó el auto, pero bueno, si puede repetir un décimo segundo puesto como el que hizo el año pasado, para mí va a ser, no bueno, buenísimo, pero bueno, siempre queremos más, así que en definitiva, como siempre te digo, las carreras hay que correrlas, Juan, van con buenas expectativas, tanto él como Grosian, conscientes del auto que tienen, del equipo que tienen y dónde tienen que estar, sin pretender decir vamos a por un top five, pero las carreras hay que correrlas, recordemos que Grosian el año pasado en este circuito hizo la pole, después se pegó, como puede pasar en cualquier circuito callejero, pero hizo la pole, con lo cual, por lo menos arrancamos con un buen augurio y con un hombre que sabe por dónde tiene que ir para meter la pole, después el auto te tiene que ayudar, pero como ya viste en las pruebas de Sibring, están todos tan juntitos, tan uno arriba del otro, hoy yo me fijaba, en la Q1 de Fórmula 1, del primero al vigésimo, todos estuvieron en un segundo, entonces, vos te decís, tengo un auto que está a cinco décimas, estoy adelante, no, no estás adelante, estás del décimo para atrás, así que, insisto, nos prepararemos para una semana muy excitante, la semana que viene con el debut de la segunda temporada de Agustín Canapino dentro del IndyCar y por supuesto también por la gente de Juncos, que ha hecho un muy buen trabajo durante el invierno, no solamente en cuanto a los autos, sino también en cómo han acomodado ciertas piezas dentro del equipo. Flaquito, te mando un abrazo grande, buen fin de semana y estamos en contacto la próxima semana, es un placer tenerte como siempre. El placer es mío, abrazo a vos, a toda la gente que nos ve, escucha, escribe, participa, elogia y critica y nos vemos el martes que viene para ver. Pará, pará que tengo una pregunta para vos, dice Max Casanova, dice, pregúntale, Juan, pregúntale al flaco si los pilotos que están con pecho son buenos, sé que él es Platinum, dice, pero no sé cómo son el resto, grande flaco, Max Casanova te saluda. A ver, profe. Bueno, Max, una pregunta para vos también, efectivamente, pecho es Platinum, pero también efectivamente en esa categoría es obligatorio que haya un bronce, un gold y un Platinum, con lo cual el Platinum es pecho y los otros dos son uno bronce y el otro gold, pero te diría que es bastante relativo ya a esta altura del partido, porque hay muchísimos bronce que van tan rápido como los gold o tan rápido como los Platinum. La tripulación, por lo que estuve viendo, es buena, pero, insisto, son 1.812 kilómetros de carrera mañana en un auto que está debutando, quiero subrayar esto, el auto está debutando dentro del GT3 contra los Mercedes, los McLaren, la Ferrari, los GT40, los Ford, perdón. En definitiva, no es fácil lo que tiene pecho por delante, para nada. Y creo que esta primera carrera les va a servir un poquito para ver dónde están parados y para poder empezar a hacer madurar el auto como auto de carrera y hacerlo competitivo en el transcurso de la temporada y quién te dice por ahí terminar con algún podio o alguna carrera ganada. Bueno, acá, Diego, Fernando te pregunta si sos de acá, sí, sos argentino. Bueno, así que, sí, Dieguito, lo podés cruzar todos los días por la calle, al flaco. Bueno, nada, son preguntas que te hace la gente. Bueno, Ramón Aval nos saluda a los dos. Por acá dice, Juan Pinela, fenómenos. Alfredo Mosquera dice, era lindo cuando usaban los motores de cada marca y hecho en la Argentina. No es negocio para la categoría y, repito, era mi categoría preferida. Claro que Carlos debe estar hablando del TC2000. Los motores eran hechos acá hasta que después un día el Jojo Maldonado se fue a Alemania. Chevrolet se fue a Estados Unidos a buscar motores. A Inglaterra. A Inglaterra. Bueno, el principio del equipo Chevrolet lo contó Patita la semana pasada. Viajaban con Canapino en Inglaterra a buscar los motores. Digo, Pedersoli lo hizo acá, Made in Argentina, hizo el Peugeot y después se terminó. Pero todos traían, Juan, todos traían fierros de afuera. Algunos se traían el motor completo, como el Jojo, y se traía el motor completo. Y otros traían piezas, como el caso de Berta, que por ahí traía pistones, bielas. En definitiva, lo que voy es, todos traían piezas de afuera y era una época dorada del TC2000, pero también con unos presupuestos que se te caía la mandíbula si no llegabas a ver. Yo alguna vez vi un presupuesto del equipo Renault hace muchos, muchos, muchos años. Estaba el presupuesto arriba del escritorio de Juan Macintosh en aquel momento y yo fui a Renault a charlar con él algunas cosas y vi el presupuesto ahí. Obviamente no me animaba ni a mirarlo porque se ve que se había olvidado de guardarlo. Le pedí chusmearlo y te puedo asegurar que, me dijo, si me jurás por tu madre que no abrís el pico de esto, yo te lo dejo mirar. Y te puedo asegurar que casi me caigo de la silla. Bueno, lo importante es que, a ver, el automovilismo, los autos arrancan con nafta pero andan con plata. Tal cual. Eso es así. Tal cual. Eso es así. Lo dijo el filósofo Rodolfo Di Meglio, los autos de carrera andan con plata, no con nafta. No te quedas ninguna duda. Arrancan con nafta y andan con plata. Así que, bueno, a nuestro amigo que nos preguntó si soy argentino, sí, más querido yo que el mate. Y nada, nos veremos el martes, Juancito. Dale, un abrazo grande. Chao, flaco. Abrazo. Señores, Tomás Harpe, distinguiendo nuestro programa. Ahí estaba, ¿no? Marcelo Torrealba, Juan, buenas noches. Saludos desde Chile. Los autos del TC que anduvieron bien. Dice, ¿será por el nuevo reglamento? Yo creo que el Ford de Mariano tenía la nueva cilindrada. ¿Qué crees tú? Y la mayoría tenía la nueva cilindrada. La mayoría. Algún preparador que no ha podido completar el trabajo por falta de elementos o lo que fuera, o trabajo exterior al taller, que no pudo llegar con más cilindrada, como dice el reglamento este año, corrió con menos, pero la mayoría, los que pelearon la punta, tenían todos el nuevo reglamento. Alberto Baglietto, hola, Juan, buenas noches. Juan Daniel Parodi, hola, Juan. Acá firme, esperando el programa. Saludos desde Nueva York. Gracias, Juan. Quiero una foto tuya con la Estatua de la Libertad. Jonathan Orsi, vamos arriba a la banda. Saludos desde Uruguay. Alex Choff dice, buenas noches, qué lindo fin de con tanto automovilismo. Ahora nos metemos con todos los números nacionales. Alberto Baglietto, van a tener mucho trabajo en el Moura. Sábado, sí, con lluvia. Domingo, con sol. Bueno, los que clasificaron adelante hoy, sabés cómo están, ¿no? Están festejando ya. Ramón Aval, hola, Juan. Tomás y compañía, buenas noches. Sebastián Petruccelli, acá ya de noche, ya es de noche, dice Sebastián. ¿De dónde escribe Sebastián? Nunca me acuerdo. ¿Quién más está? Diego Fernando. Gracias, Diego. Este es fiel, ¿eh? Todas las noches. Así que gracias, Diego, querido, por estar todos los días en el programa. Max Casanova, bueno, que nos preguntaba recién. ¿Quién más está por ahí dando vueltas? A ver, Carlos Alberto Mosquera de Córdoba. Hola, Juan. Buenas noches, saludos. Ah, hablaba del TC2000 y de los motores. Bueno, a todos, ¿eh? Muchas gracias, Julio Pinela. Fenómeno nos decía. Fernando Colef, el auto de pecho, tiene 10 años, dice. Y Oreste, claro, bueno, Oreste fue uno de los héroes del TC2000. Bueno, a todos, gracias por estar. Vamos a la pausa. Dale, metele. No, 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 no. No, 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 no. Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUZ es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUZ, 65 años, transformándose hacia el futuro. Agrícola Noroeste, líder en venta de maquinarias agrícolas. Años de trayectoria junto al campo, una excelente atención y destacado servicio post-venta. Consultá con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro. Agrícola Noroeste SRL ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH, en Colón. Acercate a conocer nuestros nuevos productos y servicios. En Sucursales, Tandil. En Colón, Buenos Aires. Ruta Nacional Nº 8, kilómetro 274. Y en Ferré, avenida 9 de Julio 62. Seguinos en Facebook, Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar Transporte Esquifa S.A. La trayectoria nos respalda. Transporte Esquifa S.A. Bueno, nos tenemos que meter ahora con lo que fue la actividad del Roberto Mouras en La Plata, comenzando por los entrenamientos del TC Mouras. Hubo dos, los dominó Santiago Biagi, el más rápido fue el segundo. Minuto 26 segundos, 68 centésimos para quien maneja una Doge, el hombre del Rusmed. Segundo quedó Alexander Jacos con el Chevrolet a 37 centésimas. Tercer lugar para Tomás Posner, manejando otro Doge a 40 centésimos. Cuarto lugar para Benjamín Ochoa, quedó a 53. Quinto, Gastón Ianza a 56, el crédito del JP. Sexto lugar para Matías Cravero, quedó a 57. Séptimo lugar, Fausto Cifré a 60 centésimos. Octavo lugar, Joaquín Torres a 67. Noveno, Genaro Raceto, quedó a 87. Décimo lugar para Marcos Dianda. Marcos Dianda quedó a 89 centésimos. Ya a más de un segundo, quedó en el puesto 11, Nicanor Santillipasos. 12, Felipe Bernasconi. 13, Bruno Bocanera. 14, Eugenio Provence. 15, quedó ubicado Nicolás Montanari. Sigue presentando Shell, lubricante y combustible oficial del turismo de carretera. Para hablar ahora del TC Pista Mouras, también con dos entrenamientos. El primero, con mejor condición de pista que el segundo, fue el más veloz. El segundo entrenamiento, digo, Juan Pablo Gifrey, con un torino. También el Rusmed, bien arriba en los entrenamientos. Juan Pablo Gifrey, así se dice, se quedó con lo mejor. Minuto 27 segundos, 79 centésimas. Segundo lugar para Manuel Borguet, quedó a 8 centésimas. Tercero, quedó ubicado Alan Deniz Cifré, quedó a 31. Cuarto, José Malbrán, quedó a 54. Quinto lugar para Lucas Bodanowicz. Quedó ubicado a 65. Centésimas, sexto, Leandro Palotini. A 81, séptimo lugar para Lucas. Barba Larga, a 95. Octavo lugar, Francisco Luengo. Ya a más de un segundo, Luengo. Noveno lugar para Leandro González. Décimo en el clasificador, quedó Juan Sapienza, 11. José Ignacio Juani, catalán Magnit, 12. Marcelo Beraldi, puesto 13. Para Facundo Ledesma, 14. El piloto del equipo Montanari Racing, Sebastián NG. Puesto 15 para Mariano Coppola, 16. Gastón Alba, 17. Quedó ubicado Santiago Zócola. Puesto 18 para Juan Tartaglino. Puesto 19 para Aixa Frank. Puesto 20 para Juan José Conde, 21. Leonardo Fuerte. Los 21 autos que giraron para, en este caso, el TS Pistamauras. Con un mejor tiempo logrado, en este caso, por Juan Pablo Gifrey. Gifrey manejando un tonino. Minuto 27 segundos, 79 centésimos. Pausa y ya seguimos con más tiempos, más actividad. Nos metemos en el turismo pista. Equipamientos Braco, la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pick-ups. Presenta su nueva tapa rígida Pitop Tres Paños, disponible para todas las pick-ups. Braco, sucursales en todo el país. www.braco.com.ar Whatsapp 2473-405-386. Transportes Veraldi, de Huilde al país. Cargas en general. Transportes Veraldi, apoyando su piloto, Cristian Veraldi. Presenta Plegamex ahora Hierro, Chapas, Caños, Plegados. Sí, le mando un saludo muy grande a la gente de Plegamex. Alberto, que está allá por Rosario. Albertito Gambarte. Pronta recuperación, Alberto, querido. Te extrañamos. Plegamex presenta ahora el turismo pista, la clase 1. Sí, con ya clasificación. Esto es ordenamiento para las series del día de mañana. Nicolás Benito se quedó con lo más rápido. Minuto 42 segundos. 71 centésimas. Segundo, Francisco Suárez quedó a tres centésimas. Tercer lugar para Felipe Rey a 15. Cuarto, Bernardo Poggi a 37. Quinto lugar para Joaquín González Coste quedó a 46. Sexto, Conrado Sama quedó a 47. Séptimo lugar para Hernán Signorelli quedó a 55. Octavo lugar, Tomás Bosque quedó ubicado a 58 centésimas. Noveno lugar, Nicolás Romero quedó a 58 décimo. Tomás Mascherín quedó a 60 centésimos. Puesto 11 para Santiago Leguizamón a 61. Puesto 12 para Julián Martínez a 63. Puesto 13 para Matías Vignau quedó ubicado a 65. Catorce, Cristian Bicher a 69 centésimas. Quince, Tomás Arevalo quedó a 69 centésimas. Puesto 15, puesto 16 para Alejandro Marcilla quedó a 72 centésimas. 17, quedó ubicado Joaquín Deucedes a 85 centésimas. Puesto 20 para Nicolás Ruiz a 86, 20, decía 19. Nicolás Ruiz 20, Lautaro Godino a 89, 21. Quedó ubicado Michael Bognani quedó a 94, 22. Marcos Cordiani 23, Ignacio Fernández 24, Matías Vécher 25, Pablo Dopaso 26, Nahuel Medina 27, Matías Martínez. Puesto 28 para Bernardo Suárez 29, Guido Silvestre. Ya más de un segundo estos autos. Puesto 30 para Ignacio Rodríguez, 31 para Matías Cabezón, 32. Pablo Zaffarano 33, Eloy Murua puesto 34. Matías Sánchez que no es el periodista puesto 35. Martín Simeoni puesto 36, para Rodrigo Avale 37, Manuel del Barrio 38, Joaquín Lara 39. Quedó ubicado Juan Perugini 40, Guillermo Martínez 41, Mariano Fentuz puesto 42, Diego Farina 43. Quedó ubicado Braulio Minis Calo puesto 44. Para Matías Arguizaín 45, Pedro Pérez López 46, Lucio Rodríguez sin vueltas. Lucio Rodríguez 46, 47, Ignacio Silva 47. Una banda de autos en la clase 1 del turismo pista que hoy clasificó en La Plata Nicolás Benito. Minuto 42 segundos, 71 centésimos fue lo mejor. A un promedio de 149 kilómetros, 476 metros. A la hora, pausa y le cuento la clase 2. Servicio El Sauce, Sociedad Anónima. Roscas, transportadoras, cintas, redreds, galpones, montajes, obras civiles, asesoramiento técnico y obra llave en mano. Servicio El Sauce, Sociedad Anónima. Avenida Jauregui, Santa Inés. Teléfono 02477-4377-85. Bueno, agárrese, porque son 47 autos los que clasificaron para la clase 2. Con el 4K, Pablo Vázquez se quedó con lo mejor. Minuto 40 segundos, 24 centésimas. Segundo, Agustín Gajate quedó a 5 centésimas. Tercero, Franco Nassi quedó a 8 centésimas. Que ajustito todos. Cuarto, Francisco Calo quedó a 15 centésimas. Puesto 5 para Fernando Iglesias, el hijo del Pichy, quedó a 19. Sexto lugar para Santiago Lantela, quedó a 21. Séptimo, Jair Echevez con el Corsita quedó a 24. Octavo lugar para José Cotamagna con el Volkswagen Up, quedó a 26. Noveno lugar para Juan Cruz Talamona con el Corrosita, el amigo de Alberto, quedó a 28. Décimo lugar para Agustín Martín, quedó a 28 centésimas. Todos muy ajustados. Puesto 11 para Nazareno Iglesias, a 28 centésimas también. Décimo segundo, Andrés Sicarelli quedó ya más lejos, a 72. Puesto 13 para Marcos Coniú con el Up, quedó a 81. Puesto 14 para Gonzalo Alcaine, quedó a 81. Puesto 15 para Julián Prado, también manejando un Up, quedó a 85 centésimas. 16, Carlos Husser quedó a 87 centésimas. 17, Alan Buschols. Quedó a 88. 18, Nicolás Herrera. 19, Federico Raspari. Puesto 20 para Lucas Garro. 21, quedó ubicado Lucas Bayala. 22, Fabricio Scatena. 23, Joaquín Melo. 24, quedó ubicado Gustavo Marielli. Puesto 25 para Justo Sintiolo. 26, Leandro Fichera. 27, Facundo Ríos. 28, Estefano Isoldi. 29, Carlos Blanc. Puesto 30 para Matías Baigorria. Allá más de un segundo. 31, Martín Aveledo. 32, quedó ubicado Mariano Mateu. 33, quedó ubicado Emanuel Alao. El hermano de Sergio. Puesto 30. El bueno de Los Aló. 34, Diego Baño. 35, Matías Patiño. 36, Hugo Rodolfi. Que no es el que tenía cara. Bueno. 37, Jerónimo Carrión. Puesto 38. Rodrigo Guionchi. Puesto 39. Lautaro Brugia. Teli, puesto 40. Facundo Bacaluso. 41, Ignacio Bello. 42, Santiago Arrigoni. 43, Franco Romano. 44, Daniel. Quedó ubicado Mauro Daniel. 45, como mi amigo Hugo. Puesto 45. Tomás Silva. 46, Franco Godorato. Mionetto. 47, Fausto Vázquez. Qué lindo. ¿Cuántos autos el turismo pista? En la clase 2. El más rápido para la primera clasificación. Pablo Vázquez. Minuto 40 segundos. 24 centésimos. Son promedio de 156, 153 kilómetros. 171 metros a la hora. Pausa. Shell Helix Ultra Carbon Neutron. Diseñado para lograr la más alta performance del motor. Con menos emisiones. El primer lubricante del mundo a base de gas natural. Que compensa la huella de carbono. Shell Helix Ultra Carbon Neutron. Menos emisiones. Alta performance. Somos Pradeconto. Industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Fabricamos y distribuimos acero argentino de la mejor calidad para todo el país. Perfiles estructurales y para construcción en seco. Corte, planchado y flejado de bobinas. Chapa U45 y pilotes de hierro. En Pradeconto. Le damos vida al acero. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina. Cum Motors en Pergamino. Ruta 8, kilómetro 224-500. Teléfono 02477-433-3286. E-mail cummotors, arroba cummotors.com. Bueno, tenemos que hablar de la clase 3 del turismo pista, la clase mayor, que también clasificó en el día de hoy, que mañana corre sus series, que vas a seguir todo a través de arroba guión bajo clasificando, ¿sí? Para enterarte todo lo que pase con el turismo pista, todo lo que pase con el Mouras, todo lo que pase con el TS2000, todo lo que pase con Colapinto, todo lo que pase con la Fórmula 1, arroba guión bajo clasificando. Bueno, te tengo que hablar de los tiempos de la clase 3 del turismo pista que está corriendo en la plata. Ezequiel Bastidas con el Etios. Se quedó con lo mejor. Minuto 37, segundo 96, centésimo segundo, Santiago Tambucci. Quedó a 18 centésimas. Tercero, Felipe Marini. Quedó a 36, cuarto, Luciano González. Quedó también a 36 centésimas. Quinto lugar para Adrián Uvinia, el amigo del tolo. ¿Se acuerdan? Qué lindo. El tolo de Umic lo metió en el TC, Adrián Uvinia, el hombre de la costa. Mi amigo Adrián manejando un Clio. Quedó a 42 centésimas. Pará que se me complicó acá con el clasificador. Sexto, Renzo Cerretti. Quedó a 48 centésimas. Octavo lugar para Tomás Pugn... Ah, qué nombre difícil. Pugnaloni. Ahí está. Tomás, si le re, te pido disculpas. A 55 centésimas. Noveno quedó ubicado Tomás Martín. Quedó a 72 centésimas. Décimo, Federico Hermida. Quedó a 74. Puesto 11 para Nicolás Paló. Quedó ya a más de 75 centésimas. Puesto 12 para Gastón Rossi. 13, Facundo Bustos. 14. Quedó ubicado Luciano Viana. Puesto 15 para Esteban Casáis. 16, Pablo Colasso. 17, Martín Leston. Puesto 18 para Jonathan Baldinelli. 19, Federico Stigler. Puesto 20 para Franco Fauret. Puesto 21 para Luca Jerovi. 22, Marcelo Marchese. Puesto 23 para Jorge Pociel. Puesto 24. Quedó ubicado Francisco Martínez. Ya a más de un segundo. 25, Juan Kreis. 26. Quedó ubicado Alfredo Lestar. 27, Valentino Cuatrochi. 28, Sebastián Luque. 29, Franco Villaabrile. Puesto 30 para Sebastián Di Vella. Puesto 31. Gastón Fontana. 32, Simón Volpi. 33, Rubén Lodiácono. Puesto 34 para Pablo Melillo. 35, Gastón Rivara. 36. Quedó ubicado Nicolás Kreis. Puesto 37. Julio Colasso. Puesto 38 para Francisco Scala. 39, Roberto Cintiolo. 40, Marcelo Fernández. 41, Gastón Maracioglu. Bueno, ahí está la clasificación. Entonces, de la clase 3. Es Paul para su serie. Ezequiel Bastidas. Minuto 37 segundos. 96 centésimos. A un promedio de 156 kilómetros. 736 metros a la hora. La última pausa. Y le cuento el TC2000. La última pausa. Río Uruguay Seguros Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Río Uruguay Seguros se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. Rús es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. Rús, 65 años, transformándose hacia el futuro. En Sucursales, Tandil. En Colón, Buenos Aires, Ruta Nacional Nº 8, kilómetro 274. Y en Ferré, Avenida 9 de Julio 62. Seguinos en Facebook, Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar Transporte Esquifa S.A. La trayectoria no respalda. Transporte Esquifa S.A. Bueno, Sebastián Petruccelli de Cava, creo que le pregunté dónde era. Diego Fernando, yo Villa Fiorito, con Urbano, bien profundo, un barrio de emergencia. Bueno, Diego, querido, dale, te mando un saludo muy pero muy grande. Silvio Mac, hola gente, saludo desde San José, Mendoza, buena la carrera de Colapinto, lástima la sanción. ¿Quién más anda por ahí? Mauricio, te mando un saludo muy grande. Emanuel Peters, como el gato era, no. Buenas noches desde Olavarría, bancando a nuestros pilotos en el turismo pista. Alberto Baglieto, grande Juan Cruz, dice, ¿quién más? Enrique Gianocho, hola Juan. Hola amigos de Clasificando, saludos desde Salto. El negro Enrique, mi amigo el negro Enrique. Si nos cumplen con lo que nos prometieron, negro, hacemos el mejor programa del año. Así que un abrazo grande, negrito querido. A vos, al Tano, decirle al Tano que afloje. Bueno, gracias a todos los que están. El Tanito Pernia fue el más rápido en la prueba comunitaria para el TC2000 en el día de hoy. Minuto 44 segundos, 67 centésimos con el equipo de Ambrogio. A mí me cuesta decir Renault porque Renault no está en el mundo, es Alpine. Por eso está así el equipo en Fórmula 1. Pero bueno, nada, le gusta Renault, le decimos Renault. Bueno, el Tanito Pernia con el Fluence, minuto 44, 67. Segundo Schaber, quedó, ¿dónde tengo la diferencia? A 82 centésimas, ya el tercero a un segundo. De todas formas, esto es un entrenamiento, andás a ver qué probaron, ¿no? Está tercero Rossi con el Toyota a un segundo 12. Ahí compartimos los tiempos. Cuarto está Ciarrochi ya a 1,71. No tiene sentido dar la diferencia porque el séptimo, que es Capurro, está a 3 segundos. Pernia al más rápido, minuto 44 segundos, 67 centésimos. Segundo con el Honda, Bernie Schaber a 82. Tercero Rossi con el Toyota a un segundo 12. Cuarto lugar para Ciarrochi. Quinto, Fineschi. Sexto, Vivian. Séptimo, Capurro. Octavo, Aldrigueti. Noveno, Emiliano Stang. Décimo, García. Once, Méndez. Doce, Traverso, que no es el flaco. Le mando un saludo, hoy estuve hablando con el flaco. Saludo enorme, flaco querido. Décimo, tercero, Michelut. Décimo, cuarto, Felipo. Décimo, quinto, Besone. El Tanito Pernia, entonces, con el Fluence, el más rápido, minuto 44 segundos, 67 centésimas. Y habrá que ver si le ponen el cascabel al Tano, a ver si Rossi ya lo corre este domingo. Va a estar bueno. Hasta ahí, sí, le contamos absolutamente todo lo que uno debe saber de la actividad del día de hoy. Mañana nos siguen a través de todas las redes sociales. Como les decía, arroba, guión, bajo, clasificando, son todas nuestras redes sociales. Twitter, ahora llamado X, en Instagram y, por supuesto, en YouTube. Si todavía no viste, ya está hablando Milay, me voy. Si todavía no viste el especial con Patita Minervino, no te lo pierdas. Acá, en este canal, lo podés ver. Ya tiene un montón de reproducciones, una historia impresionante. Nosotros ponemos punto final a esta semana. Nos vamos a reencontrar el lunes, a partir de las 8 de la noche, con todo lo que deje el Mouras, con todo lo que deje el Turismo Pista, con todo lo que deje el TC2000, la Fórmula 1, con la Pinto. Le vamos a contar todo. Gracias por el aguante, gracias por estar del otro lado, por sumarse, somos cada vez más. Buen fin de semana. Consuma mucho automovilismo. Cuídese. Saca a pasear a la patrón, al perro, a todo, pero no deje de ver las carreras. Y el lunes, agendate, 20 horas clasificando. Chau, buen fin de semana. Saca a pasear a la patrón, al perro, a todo, pero no deje de ver las carreras.